El central unionista Pedro Bolaños se despidió como futbolista activo después de que las lesiones le hayan impedido seguir con su carrera deportiva. Después de una larga rehabilitación, pues la rodilla seguía sin responder. Tras intentar por todos los medios volver a los terrenos del juego al mismo nivel competitivo que yo tenía, pues al final resultó imposible y bueno, decidí dejarlo. Por este motivo tengo que abandonar algo que me hizo tan feliz y que tanto amé y tanto amo. Este jugador estuvo acompañado por el presidente de la Unión Deportiva Melilla, Luis Marincón, que destacó que se le respetará el contrato que tenía con la escuadra de nuestra ciudad y que hasta el final de temporada estará ayudando al cuerpo técnico del primer equipo. Pedro Bolaños, sabéis que tuvo una lesión a finales de la temporada pasada, ha estado intentando recuperarse y por desgracia, en cuanto empezó otra vez con los entrenamientos, pues no consiguió tener el mismo tono que tenía. La rodilla no terminaba de funcionar y bueno, pues tiene que dejar la práctica del fútbol profesional. Y desde aquí, pues lo único que podemos hacer es agradecerle a una persona que lleva cuatro años vinculada a la Unión Deportiva Melilla, que ha sido un profesional como la Copa de un Pino, se ha dejado el alma por este club, por seguir intentando hacerlo más grande y desde aquí, pues, desearle lo mejor en el futuro. ¡Gracias!